¿Qué tal de nuevo compañeros? Pues como os decía, ya tengo aquí el primer protagonista de esta mañana, de esta jornada de la familia. Es un protagonista muy especial, se llama Íñigo y tiene 11 años. ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien. Eres de la Guardia Suiza porque vienes ataviado, muy guapo. ¿Qué venís a hacer? Cuéntanos. Venimos a acompañar al Cardenal y a acompañar a las familias en esta jornada mariana. ¿Estás muy ilusionado? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas siendo Guardia Suiza? Eh, como 10 meses desde que nos preparamos para la JMJ y todo el verano. Además tú tuviste el honor porque ya tienes experiencia, porque has estado con el Santo Padre también. Sí, sí. Estuve con el Santo Padre en la JMJ, en la llevada y en la despedida. Íñigo, cuéntanos, ¿cuántos habéis venido? ¿Habéis venido desde Madrid, desde muy lejos, aquí a esta jornada? Y como nos decías, muy ilusionados. Sí, sí. Hemos venido pocos porque no todo el mundo quería venir. ¿Por qué? ¿Tú por qué querías venir? Porque esto es muy especial. Pues quería venir para acompañar al Cardenal y para ver esta jornada mariana. Cuando veas al Cardenal, ¿qué le vas a decir? No lo sé. ¿No? Venga, algo rápido, cuéntanos, algo rápido, así. Oye, no sé. ¿No? Pues... Muchísimas gracias por venir. Oye, ¿y algo, un baile o algo que tengáis que podáis hacer todos o un paso? Pues no, creo que no. No lo sé. No lo sé. Bueno, Íñigo, pues te dejamos, que seguro que tienes muchas cosas que hacer. Mándales un mensaje a nuestros compañeros desde aquí de despedida. A Javier y a Inmaculada. Diles algo. Bueno, están muy nerviosos, así que os mandamos los dos un beso desde aquí y os devolvemos la conexión. Fenomenal. Son unos niños que es que ya lo llevan en la sangre. Han sido la guardia personal del mismísimo Papa. Bueno, y le tenemos que preguntar al Cardenal qué es esto de que tenga su guardia personal. De su iza, que han venido. Es que es impresionante. ¡Suscríbete al canal!